Raisa Bulgarín sí habría recibido dinero de Nicolás Petro y Day Vásquez. La candidata a la Asamblea de Ecuador aparece en los chats del escándalo en Colombia. La información será entregada a la Fiscalía. Raisa Bulgarín es una de las candidatas de Rafael Correa a la Asamblea de Ecuador. Tiene la fortuna o la desdicha dados los recientes acontecimientos en Colombia de ser la pareja de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El nombre Bulgarín se ha hecho relevante en los últimos días tras el fatal magnicidio del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Asesinaba a tiros aparentemente por sicarios colombianos mientras salía en una camioneta no brindada de un evento de campaña. Las denuncias de Fernando Villavicencio. Villavicencio alertó durante su campaña por el nombre de Bulgarín por qué este apareció en los chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez como posible beneficiaria del dinero que habría sido entregado para la campaña en el Atlántico. 50 para Ray, 50 para Camilo, 50 para Germán, dicen las conversaciones en poder de la Fiscalía. Camilo Burgos es uno de los hombres más cercanos a Nicolás Petro, no solo por ser su familiar y una de las personas de más confianza, sino porque conocía a la perfección las movidas financieras del hijo del presidente. Germán Londoño, quien también aparece en los chats, es un amigo personal de Petro que se reunía con ministros del gabinete y se tomaba fotos para sus redes sociales. Así aparece fotografiado junto a Alejandro Gaviria, Irene Vélez, Cecilia López, Carolina Corcho y otros altos funcionarios del gobierno. Londoño también era el primer círculo del hijo del presidente y conoce bien todos sus movimientos de nexos y dineros para la campaña. Se ha establecido que la información que contiene los chats es real, y según dijeron fuentes protagonistas de la historia, Bulgarín se habría tenido un rol en el recibimiento y transporte de dinero en efectivo relacionado con Nicolás Petro durante los mil vestidos. Justamente parte de la información que Petro Burgos entregaría a la Fiscalía para garantizar su principio de oportunidad pasa también por el papel de Londoño moviendo dinero en efectivo, sin que se sepa aún la procedencia. La candidata ecuatoriana publicó recientemente un comunicado señalando que es inocente de cualquier cargo y que no existen acusaciones en su contra. Bulgarín aparece en varias fotos en el Atlántico con su compañero junto a Nicolás Petro y Vázquez. Por ahora solo se conoce que su nombre apareció en el organigrama de la Fiscalía expuesto en la audiencia de imputación de cargos en contra de la pareja colombiana, pero podría ser llamada a declarar y a responder por su posible participación en la gestión de recursos ilegales para la campaña de la costa. Bulgarín insiste en que nunca recibió dinero.